Van a transitar perfectamente, como sabes, con la recta de atrás Se separan un poquito de financiación Van a transitar en el turno que van a llegar hacia la recta principal para iniciar la competencia Primero y la fuga por el lado de adentro, Luciano y la centra por el lado de afuera Son las tianpanones, en un finalizar el turno Van a entrar en la recta principal en Grisado Se hacen la señal, la señal Van a entrar en la recta principal en Grisado Empiezan a hacer el simulso al auto que se golpean En la posición de un auto montado sobre otro Vamos a ir a rasarlo hoy Van a ir haciendo el simulso que nos dejó chica En el centro de la recta principal en Grisado Saludos a todos Dale, 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 dale la parte principal fue el primero que un empaque en el segundo contra la red, esta principal van a ser el primer la final es vamos, bueno 6,6,7 6,6 7,6 6,7 6,7 ¡Van transitando la parte de la mesa que lo va a repositar en la contraverte! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Oh, eso es lo que pasa! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Cuando comien, están en silencio en las partes y atrás del circuito de banderas amarillas. Pasa el primero, pasa el segundo, por cero y cuarto. Hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar y entran a la contrarresta. Pasa el primero, pasa el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar. Primero, hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar, hay pelea por el segundo lugar. Hoy está el primer avance cuando llega el champañan y están en otras cosas. La transita al fondo del currón cuando vemos que se va a tirar al costado del circuito de un plan y una sombra, primero, la champañan y seguida. Venga, 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 venga. Se quedó bien. ah, es fácil dar la concha de la lora vamos, vamos, vamos vamos con la corte sostenemos, sostenemos 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 mucho más de esta tarde si no puedes hacer más táctil, vamos desal, vamos vamos, vamos, vamos ojo, tenemos, vamos esté, vamos vamosねぇ tenemos esta, vamos carajo bien, le voy a grabar vamos 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 andando ahí vamos 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 Continúan la competencia cuando ya los punteros están siguiendo Con una lenza saltando si va a su arrivo En su tierra, en su norte, en su norte, en su norte Y en su lado, y en su lado, y en su lado Los pavos están matando el rayo, los pavos están saltando ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!